quien crees que ganará el próximo mundial si tienes un equipo a ver tengo dos que me parece a mí que están haciendo las cosas bien que son alemania y españa yo creo mucho en alemania yo creo que todos alemania tenemos el máximo respeto por un fútbol que siempre está hasta el final en la terra lo voy a meter porque desde el año 66 en la tercera no ha ganado desde el año 66 pero que se mete ahí entre para luchar por él el brasil tiene chance de ganar copa es uno de los favoritos